Raúlito Producciones presenta Esta será una noche 100% tintera No te lo puedes perder Regalaremos un pasaje al Perú Gracias a la mejor agencia de viajes de Santiago de Chile Viva Travel y Tours Miércoles 31 de Octubre Los Mayimberos alborotarán tu peña Donde Carloncho la pindisco Avenida México 609 Esquina Recoleta Y recuerda la timba Solo donde Carloncho El mejor audio y sonido de Santiago Desde la fiesta de la noche Afician Restaurante Casa Molina San Diego 1316 Agencia de viajes Viva Travel y Tours